Sonar Informativo, con Rafael Cavada, en Sonar. 7 con 37 minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Está con nosotros Felipe Vergara, que es analista político y doctor en comunicación de la Universidad Andrés. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, frío. Sí, estaba en el proceso de ponerme la chaqueta porque está medio frío. A ver, ¿cómo debemos leer lo que está ocurriendo en Francia y cómo no parar y mirar también lo que ocurre al otro lado del canal? ¿Cómo ocurren dos procesos tan disímiles, de manera simultánea, en un continente que se supone que crea una suerte de Unión Europea para evitar estos cambios tan violentos dentro de su propia organigrama, digámoslo así? Sí, claro. Pero, es decir, una lectura fácil, la verdad, que no es. Hace dos semanas, muchos vaticinábamos, entre los que me incluyo, que la extrema derecha le iba a vivir bien en el balotaje, que es lo que pasó ayer en la elección. Los resultados de la primera vuelta habían sido contundentes para la corriente de Le Pen. Sí. Hubo un atisbo de eso también en las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, todo hacía presagiar, como se dice, que ese iba a ser el camino. Pero, la verdad es que se produjo el efecto contrario. No sé si serán las declaraciones de Mbappé, no sé si será el temor que produce en la gente, a veces, la extrema derecha. Pero, entre primeras vueltas, que ya es interesante, yo tuve que tratar de entenderlo, porque no es fácil. Allá hay primera y segunda vueltas a nivel parlamentario. Y aquellos parlamentarios que sacan sobre cierta votación, pasan a segunda vuelta. Y aquel parlamentario que saca sobre el 25%, si no me equivoco, pasa automáticamente en primera vuelta a un escaño parlamentario. Entonces, lo que terminó sucediendo es que el centro y la izquierda lograron que la ciudadanía se movilizara y las fuerzas de extrema derecha no quedaron. ¿Puedo hacer una acotación sustentada solo en mi vejez? Entonces, yo recuerdo haber escuchado declaraciones similares cuando Jean-Marie Lepin era el padre de Marine Lepin. Que, digámoslo, no quiero pecar de machista, no era una mujer joven, no era una parecida en política. Era una mujer que ya tiene una larga trayectoria. O sea, su padre representaba esa amenaza. Y una y otra vez, el espectro político francés llegado a las puertas de que la derecha, de la extrema derecha, del Frente Nacional, se sigue cuando el Frente Nacional ya cambió de nombre. Era el Frente Nacional, yo me acuerdo. Llega el poder, de alguna manera... La agrupación nacional. Era el Frente Nacional de Jean-Marie. Padre e hijo se pelearon. Claro. Por ahí quizás salió la nueva corriente. Me peleo con mi papá y me llevo sus votos, dijo Marine. Ahora, el punto es que, una y otra vez, parece que el escenario, el espectro político francés, cierra filas y bloquea a la extrema derecha. Claro. Se dan como sus ciertos gustos. Se lo dieron en primera vuelta. Sí, claro. Dieron ya, votos, rechazos. Que es posiblemente lo mismo que plantea la encuesta en Chile. La gente, hay un cincuenta y algo por ciento de gente que votaría contra el gobierno. Es un voto rechazo. Que eso es transversal. Algo sabemos por acá, digo. Algo se sabe, claro. Pero cuando ya es el minuto, la gente se pone más moderada. Pasó en Inglaterra. Me cruzo el canal de la mancha. Pero en Inglaterra, algo parecido también pasó esta misma semana. O sea, fue una semana de decisiones relevantes donde el partido conservador inglés tuvo su mayor derrota en 30 años aproximadamente. Y surge los laboristas ganando, pero ganando con menos votos de los que sacaron en el 2019. Sino que lo que proliferó fue que la extrema derecha le quitó un tercio de los votos a la derecha conservadora. El naipo se mueve, pero igual pareciera que habitualmente propende al centro. Sí, el problema en Gran Bretaña parece ser que los mismos partidos que llevaron al Brexit, los mismos personajes que llevaron al Brexit hoy día están ganando poder con el mismo discurso, pese a haberse probado falaz. Lo cual nos muestra que pese a todo, digamos, hay votantes que no entienden muy bien que hay gente que nunca va a ser demasiado seria en sus promesas. Punto uno. Pero en lo de Francia se ha acusado Mbappé, que, digámoslo para los que no lo vieron, Mbappé llamó a votar del lado correcto después de la catástrofe que había sido en la primera vuelta. Tomando partido por un amigo de él, un tal Emmanuel Macron. Claro. Y que se ganó los retos o los reclamos de Marine Le Pan, que ha dicho, estamos hablando de futbolistas, artistas, actores famosos que ganan millones y que le dicen cómo votar a la gente de a pie y que gana 1.500 euros. Lo cual corre para todo el mundo. En política todo el mundo dice cómo hay que votar o pide un voto, digamos. Ahora, ¿por qué tuvo tanta resonancia Mbappé? Yo no sé si es porque él es el hombre de paja, al cual hay que quemar en este tipo de ocasiones cuando pierdes, o una buena cabeza de turco, dirían los británicos, o simplemente porque al final del día Mbappé y otros tantos representan el sueño de llegar a Francia y hacer una carrera, una vida desde el... O sea, es lo mismo que ha pasado históricamente con los migrantes que vienen del Magreb, digamos, gente que viene a Francia a hacerse una vida porque sus territorios de origen no eran capaces. Sí, claro. Es fácil para los más nacionalistas ser anti-migrantes y tener una selección de fútbol que tiene un 80% de sus jugadores migrantes, entre ellos Mbappé, que es hijo de migrantes. Entonces, es re fácil vestirse después de los triunfos. Sin necesidad, digamos. Mbappé tiene derecho a plantearlo y creo que es válido. No nos sorprendimos con las declaraciones de Bielsa respecto a la política y el fútbol. Bueno, tampoco deberíamos sorprendernos. Es verdad, no estamos acostumbrados a que el mundo de los artistas, de los futbolistas, de los deportistas en general opinan de esto, pero tienen derecho a tener opinión. En muchos casos pueden no gustar. Eso es lo lindo de la democracia. Uno debe respetar los derechos de otros que no le guste, digamos lo que digan. Ahora, solo para cerrar, no tiene mayoría Francia. Y de nuevo, estos períodos de, si no de cohabitación, al menos de, porque ya no lo fue, pero de dificultades legislativas. Y la frase de Lepang de una victoria en diferido, que es una victoria que viene difiriéndose desde hace tres lustros largos. Sí, mucho tiempo. Ahora, es verdad, no tiene mayoría absoluta el gobierno de Macron, tampoco la izquierda más extrema, menos las derechas tampoco. Y eso también es complicado a veces para gobernar y requiere de acuerdos. Y escuchando al líder de la extrema izquierda ayer, tampoco lo vi con muchas ganas de generar acuerdos con el centro de Macron. Y eso siempre es más enredado cuando no eres la mayoría que espera. Ahora, en Chile, 52% creo que es la cifra de personas que votarían por un candidato de oposición al gobierno en las próximas elecciones. Esto a un año y ocho meses, un año, casi dos años, pero no dos años, de las elecciones, con una clara ventaja de Evelyn Matei por su más cercana perseguidora, según la criteria. Ya fue la última encuesta que le dio a Michelle Bachelet un 9%, que en realidad es muy poco frente a un 28%, pero que solo demuestra la catastrófica caída de Kast, que ha bajado de cinco puntos en los últimos seis meses sin posibilidades. O sea, con una tendencia claramente marcada en las encuestas. Las encuestas, a mí, en realidad hay que mirarlas con desconfianza, pero cuando uno mira seis meses de encuestas donde una línea parece mantenerse casi sin alteración, hay que ponerle atención por lo menos. Eso es el primer punto. Y en segundo punto, con una Evelyn Matei que, pese a su holgada ventaja, insiste en dispararse los pies cada vez que puede. Sí, yo creo que la semana pasada no fue una semana acertada a nivel transversal, donde Evelyn Matei fue una de ellas. El primer error político fue tratar de sacar por secretaría el voto obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué va esto? Porque la gente que vota rechazo es la gente que antes no votaba, porque no había sanción. Entonces, hoy día la gente está obligada de ir a votar, porque hay una sanción si no se hace, y al ir a votar, generalmente vota rechazo. Voto rechazo en el apruebo rechazo y voto rechazo en el favor y en contra. O sea, es un voto anti-establishment, gente descontenta. Y por eso, creer que con eso, eliminando eso, se mejoraba a un sector, en este caso a la izquierda, es un error evidente que la encuesta sí lo demuestra. Y paralelamente, la alcaldesa Matei sale con una frase que es real, es real. Prometan, prometan y sigan prometiendo, es como el sinónimo antónimo de mientan, mientan que algo queda, es prometer, prometer, y eso también es la causal de por qué la gente termina votando rechazo, o votando en contra de quienes hoy día representan el establishment. Entonces la gente, en la actualidad, está descontenta con el gobierno, razones tiene, por ende, el candidato que vaya por el otro lado va a ser un candidato que les va a generar afinidad. Los republicanos lo decían, de las pocas veces que he escuchado algo en lo que me siento identificado, decían, no creamos que todos los que votaron por republicano, la constituyente, son republicanos. No, hay un voto rechazo, yo voy a votar contra el establishment tradicional, y eso sucede. Y en el caso de Kast, yo creo que no logra mantener su campaña con fuerza, porque la verdad es que se replica algo de lo que pasa en Europa, se replica algo de lo que pasó acá en Latinoamérica con Brasil, y hoy día está en Brasil y valora a Bolsonaro, pese a que en los últimos días hasta se le acusó y se le está persiguiendo por robarse regalos de la casa de gobierno brasileña, eso al final le termina a la gente también molestando. Ya pasamos de la conspiración para no reconocer una votación al simple raterismo, para robarse los regalos que llegan para el Estado brasileño. Lo cual, por lo demás, habla de una dificultad para aprovechar los momentos de calma, porque uno suponía que Kast en algún momento iba a ser capaz de plantearse más allá de la tensión del momento, porque él fue muy bueno cada vez que hubo que tensionar. ¿Qué ojo es una característica común de Bolsonaro, de Trump, de Kast, de Orban, de Meloni? De la ultraderecha en todo el caso. Pero en Chile, donde tendemos a ser más cuidadosos con las formas, digámoslo así, uno decía ya, pero hay que ver qué va a ser Kast en los momentos donde el estrés no sea lo determinante, sino en la hora de plantear ideas. Por supuesto, aquellos que esperábamos ver eso tuvimos una desilusión seria en el debate con el actual presidente Gabriel Boric, cuando no tenía claro ni siquiera qué cosas figuraran en su programa. Pero con más tiempo para planificar, uno suponía que él podía ser capaz de diseñar nuevas vías y ha demostrado ser absolutamente incapaz. Eso para mí es la razón principal de que simplemente Matei se haya posicionado de una manera que a mí me parece, a esta altura del partido, inalcanzable para Kast. Sí, claro. El plantear crítica gratuita en Chile y en el extranjero, que es lo que ha hecho Kast, sin que eso vaya asociado a propuestas, es lo que a la gente le terminó, creo yo, molestando. Lo que no significa que igual ha logrado posicionar a ciertos personajes de su sector, lo hizo en Maipú, lo hizo en Las Condes, con bastante fusilidad, y veo a un chilevamo que todavía no logra en esos nombres hacerle un cierto gallito, decirle, espérate, es mi candidato o mi candidata la que debe ir. Y no, ha sido los republicanos los que han ido marcando pauta en la próxima elección de alcaldes y de gobernadores. Sí, Basaletti en Maipú. El exgeneral, claro. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y la última, en esa misma línea, es cómo hace Evelyn Matei para mantener... Yo lo digo pensando que su ventaja hoy es indiscutible, pero que un año, ocho meses antes de las últimas elecciones, no estaban en el panorama los que llegaron a la recta final. Y hoy por hoy, y Axel Callis, que viene del Sonar Global Todos los Lunes acá, dice, es mejor irrumpir que estar. Antes había que estar en la foto, hoy es mejor irrumpir en la foto. Y tanto Evelyn Matei como Cast han estado mucho tiempo en la foto y no han logrado irrumpir en las últimas elecciones. De hecho, Cast irrumpió en las últimas elecciones y desde ahí no ha vuelto a posicionarse con la ventaja que tuvo en ese momento. Sí, claro. El mejor ejemplo de eso es Soledad Alvear y Michelle Bachelet. O sea, Michelle Bachelet se logró subir a un tanque y pasó de ser una ministra desconocida, primero ministra de Salud y después ministra de Defensa, a la candidata que en pocos meses doblegó a Soledad Alvear, que era la carta segura. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que Evelyn Matei debe buscar lo que logró el año pasado, que es la moderación y la mirada un poco más hacia el centro y no la confrontación con el gobierno tan beligerante y tan vehemente como ese se puede demostrar. Cuando uno tiene un discurso más moderado, sabiendo cuáles son sus corrientes, y nadie puede desconocer que Evelyn Matei es derecha y es UDI, pero cuando logra esa moderación le genera mayor simpatía. Es cuando creo que Evelyn Matei ha logrado crecer más y no estancarse. Tienen la oportunidad que en la oposición a ella, o sea, lo que es hoy día la alianza de gobierno, ninguno de los candidatos supera el 7-6%, porque no digamos que la presidenta de Bachelet es candidata. O sea, ante el vacío, una vez más, surge su a Bachelet como la opción, pero eso no es sano, no es respetuoso para con ella tampoco. O sea, dejen descansar, si es lo que ella misma ha planteado. Ya hice el servicio militar dos veces. Claro, ya la segunda vez, dijo. Dejó a la Nación Unida porque en realidad estaba ya en un minuto que quería mirar con tranquilidad desde Chile. Entonces, ese es el escenario muy favorable para Evelyn Matei, y que debiera propender entonces a que la gente no tenga miedo a la gente de centro, eventualmente de centro-izquierda, de votar por ella en primera vuelta. Porque si va ella y va Caste, es posible que, bajo, pero es posible que Caste en un voto duro el 25%, 26%, que fue el que le permitió pasar a primera vuelta en la elección recientemente pasada de presidente. Entonces, con ese voto duro, si la derecha va dividida y la izquierda va subida, quizás a ella no pasaría. Entonces, debería mirar un poco más hacia el centro que estar confrontándose permanentemente con el presidente Bolsch o con los ministros o con frases como estas poco acertadas. Y que todo su equipo también mire a la moderación y no a la confrontación. En verdad que creo que la sociedad ha demostrado que buenos diálogos generan mejores resultados que la beligerancia extrema, que es muy atractiva, pero de muy corto plazo. Los vamos a ver en Francia. La pregunta es, ¿es José Antonio Caste un jugador de equipo? No, el republicano no es jugador de equipo. Ellos ponen sus términos y tuvieron que bajar a la alcaldesa de las Condes. Convengamos que la exministra Cubillo, hoy día candidata, no es militante del Partido Republicano. Pero no conozco a nadie que no diga que no es afín a los republicanos. Da lo mismo si eres independiente o no, pero ella la impusieron. Cuando los republicanos te consideran de los suyos, no necesitas declararte republicano. No, para nada, para nada. Y eso pasa en varias partes y va a seguir pasando en varias comunas. Entonces, ellos no tienen esa característica. En una sociedad que hoy día se mueve con el trabajo en equipo y es un activo, ellos no tienen esa característica. Ahora, tienen un público cautivo que les compra absolutamente todo y tienen una capacidad para salir jugando, no con un buen equipo necesariamente, pero hay un exconvencional acusado de abuso sexual, otro que no pudo asumir también por estas acusaciones. Hay otros que están involucrados en temas de las tarjetas de benzina y lo que hacen es renunciar al partido, pero siguen siendo republicanos. Entonces, es una ganada corta. Pero esa desvergüenza la mostraron desde el primer día Gonzalo de la Carrera y Johannes Kaiser, diputados republicanos que dijeron, ya no somos republicanos, pero almorzamos, comemos, dormimos y convivimos con los republicanos las 24 horas del día y votamos con ellos. Claro. Entonces, en ese sentido, bueno, es que cuando se deja de pedir coherencia, lo que ocurre es que el dejar de ser coherente es algo que no solo le compete a los republicanos, debería competirle a todas las personas políticas. Esto evidentemente es transversal. Uno lo sabe. Lo que pasa es que esto es un partido más nuevo. Supuestamente venía con las buenas prácticas y era parte de su discurso. Y tenemos una sociedad que está desesperada. Está desesperada porque tiene hambre, porque tiene desazón, porque está afligida. Y ven estas promesas, lo mismo que decía Matei, prometen, prometen, una oportunidad para ojalá lograr cumplir con lo que ellos esperan. Y eso es muy irresponsable por parte de la clase política. Y se ve transversalmente. Y es lo que hace que a veces sectores extremos proliferen en base a promesas que saben que son incumplibles. Pero bueno, es gratuito prometer hoy día en Chile. Una última pregunta, Felipe. ¿Tú crees que el Prometan nomás le va a salir gratis a Belén Matei? Yo creo que sí. Fíjate que la semana pasada o antepasada fue hay narcotráfico en el Parlamento. Ya. Gratis. Acá decir las cosas, para los políticos, es súper gratis. Viene de vuelta un par de manotazos, pero aquí uno se queda con el primer golpe. Dice, ah, la ciudadanía logra escuchar eso. Dice, sí, la clase política es corrupta. Bien, él y Matei lo va a solucionar. No hubo solución. Y tampoco pudo demostrar que los hechos eran así. Pero quedó. Quedó en el subconsciente. Y eso es lo que va quedando. O sea, aquí Prometer, lamentablemente, tiene una gratuidad tremenda y después una desazón gigante. Y eso es el descontento que demuestra el péndula como hoy día se observan las votaciones políticas. Nos vamos de un extremo a otro, con una facilidad tremenda en busca de la desesperación que tiene parte importante de la ciudadanía chilena. Yo entiendo que ese fenómeno tiene una corresponsabilidad entre el votante y el propio mundo político. Sin embargo, uno debería exigirle más responsabilidad al mundo político. Porque lo suponemos más instruido, lo suponemos con mayor visión de Estado, lo suponemos más consciente de las consecuencias de sus actos y específicamente de sus actos erráticos. ¿El mundo político tiene o está hoy día adquiriendo conciencia, crees tú, de lo nefasta que ha sido esta costumbre de cortar la rama donde están sentados, la rama de la credibilidad frente al público? No. Y lo veo uno en varios políticos. Es su forma de mantenerse y perpetuarse en el poder las promesas al voleo gratuitas. Y aquellos que son más serios no tienen posibilidad alguna de competir con esto. Y eso es realmente preocupante. Yo acuerdo en un país, en Colombia en particular, en que había un organismo que se dedicaba a confirmar que las promesas se cumplían. Y si no se cumplían, la autoridad era desvinculada. No te digo que funcione del todo bien. Colombia tiene sus evidentes problemas. Pero había una institución que debía garantizar que lo que se estaba prometiendo se estaba cumpliendo. Y no eran simplemente promesas. Hoy día el senador Lagos Bebe le responde a Matei Ustedes fueron los que plantearon la puerta giratoria. A los delincuentes se les acabó la fiesta. Promesas como esas venimos escuchando desde hace 12, 14, 16 años en Chile. Y las pensiones, que es parte de lo que usted conversaba en el bloque anterior, van en esa misma línea. Todos están prometiendo y sacando sus réditos y no mirando realmente la proyección al futuro. Don Felipe Vergara No sé si me voy más optimista pero me voy más lúcido después de esta conversación. Doctor en Comunicación y Académico de la Universidad Andrés Bello Muchísimas gracias por haber venido un lunes tan temprano y con este frío. Todavía como cero grado acá en Santiago. Muchas gracias.